Bien, 8 y 20 de la mañana, decíamos, se armó un debate a través de Twitter entre Mauricio Macri y Cristina Fernández Kirchner acerca de si el gasoducto llegaba tarde y culpa de quién. Juan José Aranguren fue Ministro de Energía de Macri. ¿Cómo le va, Juan José? Buen día. ¿Qué tal, María? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. A ver, hay varios debates. Vamos a empezar por el último, que tenía que ver con que Macri dice que ustedes dejaron lista la licitación, pero era una licitación para hacer el gasoducto que era con un sistema de inversión público-privada, digamos, que ponía la plata al privado a cambio de explotar el gasoducto en un momento en el cual ya había volado todo por los aires y el Fondo Monetario ni siquiera quería que Argentina siguiera adelante con eso en el 2019. Bueno, las últimas afirmaciones no las conozco yo, no sé qué quiere que le conteste. No, bueno, que la licitación que dejó Macri en marcha, porque él dice por qué no siguieron, después hubo los problemas internos de ellos, pero quiero decir, seguir con la licitación que ustedes habían dejado lista no era una posibilidad. ¿Esa es una opinión o un hecho? Yo lo que le puedo contestar, María, son los hechos. En julio del 2019, antes del aspaso, el presidente Macri, por entonces ministro o secretario del gobierno de la Argentina, que había dejado de hacerlo en el 2018, lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar los servicios de transporte, pidiendo ofertas para el 12 de septiembre de ese mismo año. Ante la situación de inestabilidad financiera que existía en el mercado como consecuencia de los resultados de los pasos, que hizo que el tipo de cambio pasara de 40 a 60 a 65 pesos por dólar, esa licitación en ese periodo de los pasos se prorrogó dos veces. La última prórroga dentro del gobierno de Macri se hizo hasta marzo, el 20 de marzo del 2020, ya para dejárselo a la próxima administración. Entonces, a partir de ahí fue la siguiente administración, la actual, la que tomó la decisión de prorrogarlo nuevamente, ese mismo periodo de licitación. El mismo periodo de licitación, la actual administración lo prorrogó hasta el 30 de diciembre del 2020. Un día antes, permíteme terminar. Un día antes, el secretario de Energía de entonces decidió derogar la licitación. Y luego, supuestamente, a lo mejor era porque no le gustaba el sistema por el cual había decidido el presidente Macri lanzar una licitación para la concesionadora del servicio de transporte, se demoró 14 meses más para otorgarle la concesión para la construcción y operación a Enarsa. Esos son los hechos. El resto son opiniones. Más o menos opiniones, porque cuando el Macri hace un acuerdo con el Fondo Monetario que no existía, y cuando se llega y interviene el Fondo Monetario, el otro día más, Pepe Mujica contó que en Uruguay les pasó algo parecido, que no hicieron la obra de infraestructura, porque el fondo toma ese tipo de deuda, aunque sea para obra pública, como déficit. Entonces, en el marco del acuerdo con el fondo, para ir a déficit cero, ya no podían llevar adelante la obra de esa manera. En ese momento la obra era privada, no era pública. Pero Argentina tomaba deuda con esa empresa privada para que desarrollara la obra. No, 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 María, no, al revés. Ahora Argentina está tomando deuda, salvo la parte correspondiente al aporte solidario, está tomando deuda para ir adelante con la obra. En el otro caso... Es a cambio de la concesión, de la explotación por 30 años. Me permite, si me pregunto yo les contesto. En el caso del presidente Macri, el dinero lo ponían los privados contra una posibilidad de tener una concesión por 35 años en la operación del gasoducto. Los privados iban a repagar esa inversión a partir del peaje que se iba a cobrar en el gasoducto. Que le iba a cobrar al propio Estado, digo, ¿a quién se lo va a cobrar? No, no. El peaje se cobra a los cargadores del gasoducto. El peaje se le cobra a los productores de gas natural que producen gas, lo quieren vender a un consumidor final, sea una distribuidora de gas, sea una usina, etc. Y necesitan que por ese gasoducto pase el gas para poder lograr venderse el consumidor final. Y por eso le coja un peaje, como en cualquier lugar del mundo, como existe hoy en transportar a la naturaleza. Como si fuese una autopista, como si fuese una autopista. Perfecto. Perfecto. Pero entonces, yo le cobro, por ejemplo, YPF. Le cobra YPF, le cobra Tecpetrol, le cobra PAE, le cobra todas las productoras, sí. YPF es una empresa que cotiza en la bolsa de New York. Por más que sea de capital, 51% de capital público, sigue siendo una empresa que se rige por la ley de sociedades anónimas. Y nada de eso tiene impacto, digamos, o sea, sería mejor para Argentina que lo explotara un privado al gasoducto y se lo cobrara a las petroleras. En la situación económica que existía en aquel momento y en la que existe hoy, obviamente, que una inversión de riesgo, como es la inversión energética, al menos en mi concepción, es mejor que una inversión de riesgo la tomen los privados y no el público. Pero el efecto final para el costo de la energía que vamos a pagar en Argentina, usted dice que es el mismo. Correcto. Porque lo importante del gasoducto, y acá con toda esta discusión que estamos hablando, lo importante es que el gasoducto es un medio, no es el fin. El fin es poder transformar los recursos que tenemos enterrados, en este caso de Nuestra Muerta, en reservas y se reserva en producción, para satisfacer la demanda del mercado interno que hoy la estamos cubriendo por importación. Claro. Si podemos satisfacerla, o en el verano, cuando la demanda del mercado interno no es tan alta, poder exportarla y generar divisas. Y en el futuro, a partir de la posibilidad de que se pueda invertir, porque la Argentina es más estable y se puede invertir en obras de infraestructura mucho más grandes que este gasoducto, estamos hablando de 20.000, 30.000 millones de dólares, podríamos tener una planta de discusación, para además exportar al mundo el gas que tenemos en Vaca Muerta. Claro, que eso sería ideal, ¿no? Para poder ir con los barcos de... Pero eso sí requiere una inversión que, bueno, no sé, tenía que aparecer alguien dispuesto a poner 20.000 millones de dólares. Espero que no sea el Estado Nacional, porque el Estado Nacional necesita que el dinero que pueda tenerlo pueda dedicar a cosas que no sean inversiones de riesgo, como cuesta la salud, la educación, etc. Pero ¿es una inversión tan de riesgo teniendo Vaca Muerta a desarrollar el gasoducto? Y bueno, ¿qué le parece? Si de golpe tenemos una pandemia el año que viene y los precios se caen a 5, 6 dólares por millón de BTU, es una inversión de riesgo, porque usted tiene el recurso, pero sin embargo el mercado no le va a comprar al precio que usted puede satisfacer los costos y repagar la inversión. Es una inversión de riesgo. Ahora, la otra discusión, o sea, y que tiene que ver con lo de YPF, o sea, usted hubiese preferido que el gasoducto fuese privado, pero no apareció ninguna oferta. No, 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 el gasoducto, primero, María, como el transporte tiene ese carácter monopólico, porque usted no puede hacer un caño para cada productor, el Estado Nacional concesiona la obra de un gasoducto y cuando terminó la concesión, ese gasoducto queda en manos del Estado Nacional. Está bien, usted hubiese preferido, tiene razón, perdón la expresión, que es explotar privadamente el gasoducto. Correcto. Y ahora, el tema de vaca muerta, digamos, la otra discusión que tuvieron Macri y Cristina Fernández Kirchner era que, porque Macri dijo, ¿para qué iba a ser un gasoducto si no tenía gas que transportar? Recién pensé en hacer un gasoducto cuando subió la producción de gas. Ahora, ahí Cristina Fernández Kirchner lo que le contesta es, si subió la producción de gas fue gracias a la inversión de YPF en vaca muerta y a que YPF había sido renacionalizada. ¿Está de acuerdo con eso? YPF no es la única empresa que produce en vaca muerta. Hoy YPF produce en vaca muerta probablemente el 35, 40% tendría que haber exactamente... Pero ¿quién arranca? La discusión es un poco quién tomó la decisión estratégica de arrancar y si gracias a que YPF toma esa decisión, después viene el resto del desarrollo de vaca muerta. ¿Usted quiere que le diga que esto fue gracias a YPF? No, le estoy preguntando cuál es... No, 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 estoy resumiendo la discusión entre Macri y Cristina Kirchner para que usted me dé su opinión. Yo no estoy... Mi opinión cuando escuché lo siguiente fue que la Presidente, Cristina Kirchner, a la cual vicepresidente, mencionó que esto era consecuencia de la expropiación de YPF. Justo eso es lo que le estoy queriendo preguntar. Yo le estoy contestando lo siguiente, porque ella justificó esa expropiación en el mismo discurso en que la empresa multinacional que era accionista de YPF había remitido al exterior en una cantidad importante de dividendos. ¿Correcto? Sí, sí, sí. El 22% de dividendos. Lo que la Presidente se olvidó de decir es que esa decisión que tomó la empresa de YPF de remitir dividendos al exterior fue consecuencia de un acuerdo que había firmado la misma YPF... Absolutamente. Con los Eskenazi para que entrara los Eskenazi. Para que durante 10 años remitieran 90% de su utilidad neta en la forma de dividendos. ¿Usted sabe, María, cuánto fue la utilidad neta de YPF entre 2008 y 2012 mientras estuvieron los Eskenazi? No. 4.900 millones de dólares en cuatro años. ¿Usted sabe cuándo se remitió de dividendos en esos cuatro años del 2008 al 2011? No. 6.900 millones de dólares. Es decir, el 141%. Con lo cual... Sí, sí. YPF llega a esa situación exactamente en el proceso que usted describe. Entonces, nacionaliza YPF, lanza un plan gas por el cual todo el gas nuevo se iba a remunerar a 7,5 dólares el millón de BTU cuando en el mercado interno los productores estaban pagando, estaban recibiendo todos los dólares por millón de BTU. Se paga 7,5. Entonces, como consecuencia de esa política, YPF firma un convenio con la empresa Chevron para desarrollar Loma Campana. Y es la primera empresa que empieza a desarrollar Vaca Muerta en forma masiva. Exacto. Y ella dice que gracias a eso hubo gas, digamos, y el desarrollo Vaca Muerta se le debe a ese primer mojón. Bueno, yo lo que le digo es que la Presidente Kirchner estuvo... O los tres mandatos de Kirchner fueron del 2003 al 2015. La producción de gas en el 2003 era de 140 millones de metros cúbicos por día y en el 2015 cuando se fueron fue de 2.000... Había caído muchísimo. Había caído un 18% y cuando se fue el Presidente Macri la producción había subido un 15%. Claro, pero ahí habían encontrado Vaca Muerta, ¿no? ¿O no? ¿O no es por Vaca Muerta? Se empieza a explotar Vaca Muerta. Se empieza a explotar Vaca Muerta, por eso. Sí, y Vaca Muerta... Igual está bueno que se peleen por algo que, en el buen sentido, digo, por sacar un mérito del gasoducto. O sea, por lo menos... Esto es el territorio que hoy estemos peleándonos por quién es el papá de la criatura. Exacto, eso es una maravilla. Lo importante es que tenemos una criatura y la criatura, lo importante es que a partir de ahora, así como también en el discurso se hizo una referencia a que íbamos a poder pesificar la energía que va a ser más barata. Me hago otra pregunta. ¿Usted sabe a qué tarifa, en qué moneda está la tarifa de peaje en el gasoducto Néstor Kirchner? Se paga en dólares. En dólares. ¿Usted sabe en qué moneda está el gas que se transporta por el gasoducto Merced a la licitación del Plan Gasal? En dólares. Dólares. Que es la moneda con la cual se comercializan los energéticos en el mundo. Bien. El problema que tenemos hoy en la Argentina es que nuestra moneda pierde su valor y por lo tanto cada vez necesitamos más pesos para poder pagar los dólares que cuesta la energía. Hasta que no resolvamos ese problema no vamos a poder tener una solución a ningún tipo de soberanía en nuestro país. Juan José Aranguren fue Ministro de Energía con Macri. Gracias. Fue también Presidente de Shell. Hasta luego. Buen día. La novedad de todo esto nueva, digamos, que tiene que ver con cómo sigue esto. La otra discusión es un poco para atrás, ¿no? Que es interesante. Pero es para atrás y también una discusión de fondo de si conviene que lo haga el Estado o si conviene que lo hagan los privados o qué tipo de financiamiento tienen que tener estas obras. Pero ahora lo que van a hacer es conectar con el gasoducto que baja de Bolivia al centro del país porque están muy preocupados porque Bolivia dijo que no va a vender más gas. Con lo cual lo que están diciendo es que se puede quedar sin gas el norte de la Argentina en caso de que no reversionen el actual gasoducto que va del norte al centro del país y lo puedan, digamos, llevar hacia el norte el gas que viene de la Patagonia. Para eso tienen que hacer una obra que enlace el Néstor Kirchner que acaban de inaugurar con ese otro gasoducto que ya está en funcionamiento. Y eso dijo Massa va a ser una suerte de prórroga de la licitación con lo cual los mismos que estuvieron trabajando hasta ahora en el Néstor Kirchner van a buscar conectar con el gasoducto al norte. Claro, tiene que hacer la obra de conexión solamente más una planta que genere la presión suficiente como para que el gas que llega del sur pueda subir al norte porque hasta ahora lo que hace es eso que vos decías viene del norte hacia el centro. Y me explicaron y yo no entiendo nada pero también sí que las compresiones la dirección del flujo tienen que revertir la dirección del que ya está también. Claro, hoy no tenés en el centro de la provincia de Córdoba de Santa Fe que es donde tienen que hacer esa conexión no tenés una planta que le genere la presión suficiente a ese fluido para que vaya. Ahora, menos mal que tienen el gasoducto y el desarrollo vaca muerta pero si no si Bolivia te deja de vender que es lo que va a pasar porque además Bolivia dice que no le cumplieron que tiene reservas a la baja que prefiere venderla a Brasil si esa situación se diera sin el desarrollo vaca muerta y sin los gasoductos el norte se queda sin gas. Sí. ¿No? Sí, sí, el año que viene la preocupación es que para mediados del año que viene si no tenés una solución y lo más probable es que el norte de la Argentina tenga muy poco gas. Muy bien, 8 y 34 de la mañana por cada persona que maneja con la...